Este sábado 21 de octubre entre las 11 y media de la mañana y la una y media de la tarde la plaza de la constitución de Albacete se unirá a la trigésima edición del festival de la rosa del azafrán que se extenderá ya el sábado 28 de octubre a Santa Ana. Este adelanto que se vivirá en la ciudad de Albacete viene a ser una muestra en la que varios protagonistas del festival de la rosa del azafrán vendrán de Santa Ana Albacete a enseñarnos más detalles sobre esta tradición tan arraigada en la pedanía albaceteña donde hay tres hectáreas dedicadas al cultivo de este oro rojo que el año pasado que fue bueno dicen produjeron más de siete kilos de azafrán ya tostado. En Santa Ana el azafrán el cultivo del azafrán lleva siglos como muchas zonas de Albacete pero es verdad que en Santa Ana nunca se ha perdido ha bajado es cierto que han bajado de ser el 100% de la familia que tiene al azafrán hemos ido bajando pero desde que reapareció la Fundación Valeriano también tengo que darle las gracias a la Fundación Valeriano con su aportación y su apoyo a la agricultura pues varias familias de Santa Ana que ahora son tenemos hasta siete familias que cultivan al azafrán al método tradicional y bueno con pequeñas superficos con pequeñas extensiones de campos pues siguen en la Santa Ana montando cultivando lo montando lo recolectando lo tostando lo y eso lo que el día 28 vamos a ver en el festival la rosa de la azafranca con esta actividad adelantada el día 21 en Albacete capital se responde a una moción del grupo municipal socialista en la que en su día solicitaban apoyar la declaración de interés regional para el festival de la rosa de la azafrán de Santa Ana que en esta ocasión se vivirá el 28 de octubre de la mano de entre otros el grupo abuela Santa Ana y su folclore que durante estos 30 años ha puesto colorido en la promoción de esta tradición en la pedanía como lo importante tal y como ha reseñado alberto montesinos del grupo abuela Santa Ana es hacer un buen trabajo por las tradiciones de nuestros pueblos es importante lo que logra este festival siendo referente y contando con la aportación de otros grupos de folclore de diversos puntos del país que vienen a participar y compartir sus raíces es un festival que sirve de referencia para muchos otros colectivos que vienen de distintas provincias porque vienen a nuestro festival grupos de un alto nivel cultural colectivos que han trabajado muy de una manera muy seria las tradiciones de su zona de donde proceden y bueno pues han hecho trabajos muy serios han hecho publicaciones muy importantes y vienen a nuestro festival suele ser la primera vez por lo general que vienen por estas zonas y esto hace que vengan desde otras provincias a conocerles para luego poderles invitar si es que en el caso de que no hayan tenido ocasión de juntarse en algún punto de la geografía española entonces por lo tanto en este sentido el festival de la rosa de fran tiene esa doble importancia como es encontrar colectivos de una gran relevancia en cuanto a los trabajos realizados en el folclore una tradición especial que nos unirá en torno a la monda de la zafrán pero en esta ocasión con la posibilidad de tenerse adelante en la capital albaceteña este 21 de octubre como aperitivo a ese gran día que el 28 se vivirá en santana y